Miren la pw Hay que sacar video con esta arma, popos ¿Vas a segundo piso, no? ¿Aquí? ¿Y sí? Ahí estaba Oye, me gusta más esta pena venta que la mía No sé por qué, güey Lo poquillo que le ha agarrado, como que se me hace mejor, güey ¡Ay, güey! ¿Quién pone un...? ¡Ay! ¿Quién pone una mesita al lado de la puerta, güey? ¡Ay, let's go! Güey, de verdad ¿Quién pone una mesita al lado de una puerta, o sea Esa madre está puesta a red, ¿no? O sea, alguien tiene 100.000 DQ, güey Y pensó como joder a todos No hay más, ¿est? Unos plaquitos para el shark, ¿no? Un plaquitos para el shark, ¿no? A ver, dame unas plaquillas más Me llevo esto, esto Tengo muchas cosas Vamos a aventar el carmenzo, güey La neta, a mí sí me gusta bastante el Warzone Siento que está un poquito más equilibrado Siento que ya de hoy la gente ya se acostumbró Si de verdad no te acostumbras Simplemente el juego no te gusta y eso está bien Y es un juego bastante divertido, en mi opinión Mejoraron el Time to Kill Bueno, le aumentaron la vida Los mapas están buenos Bond de las Marrayas, chicas Me parecen buenos mapas Yo diría que sí, pay A mí me gusta Me encanta Call of Duty ¿Crees que me puede aventar de aquí para allá? No, ahí voy Tenía que hacer este parkour, güey Era clave, sí o sí, güey Si no, GG Chet, esta partida está buenísima No, ya la salé Ya la muffé, güey Ah, no, el muffa, porfa, güey Me conozco y mira Ahorita me matan por la espalda, güey El self Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Catorroña Están pendientes a la partida, pá, y me quieren, güey Mira, tengo un bato enfrente nomás Creo que nomás tengo uno Bueno, igual están gusteados ¿Quién se gusté en Bundle Chat? En Revere Nadie se gustó, porfa, güey Tengo un bato abajo de mí, ¿no? Chat, opiniones hasta el momento de la PCDW 58, 28, algo así Soy más sincero y humilde en el ángulo F*** tú, mate Te amo Te amo un besito No tengo imacis, no tengo imacis Ay, cabrón, GG Son 80.000 contra mí, güey ¿Creen que pueda llegar por mil horas? Es que hay mucha gente ahí, ¿no? Voy a comprar UAB 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 Ah, no Ah, f*** No, sí UAB, chat Self ya no alcanza, ni pello No, no tengo ni placas Literal, soy un guerrero ahorita, güey Me encanta que el arma tenga muchas balas, o sea, ¿sabes? Andamos con madre, papus La máscara, que luego me hice el minco, la máscara ¿Creen que se viente alguno? Bueno, puede llegar por acá, por derecha, ¿no? Sí, sí, sí Ah, mira, maté al Royalty Royalty, te quiero mucho, paya Un saludo, loco Ay, tengo que matar a mi derecha, güey Ay, bueno Me mató este auto, pero tenía una la hecha también Me apareció el... La marquita Ay, va a llegar otro güey aparte ¿Tir party? Me gustó, me gustó, me gustó Me gustó ser el cochino que mato por la espalda, güey Oh, ¿por qué tengo mucho dinero, güey? Tengo 14 bolas ¿Tienes humos o algo? Humos Cuchillo No, ya ando con madre, chas Más dinero No, no, no El juego me quiere mucho, güey Ah, el vato está por acá El vato está por acá, chas Tengo que romper esta ventana, ¿no? Vamos a entrar en aquel vato En este de acá Gato madre ese, güey Ay, güey Yo también me quedo así loco ¿What? Caturroña Gente, la que se utilicé en este video Es esta Esta es la nueva y mejor clase De la PDSW 90 La neta, la arma me gustó bastante Este... Como tal nos meta Pero está bastante bueno Y pues bueno Si la casi no funciona Pueden dejarse de like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para no perderse de mis videos Adiós Adiós Adiós